Vamos a ver el nuevo directo Las típicas comprobaciones que todo funcione bien Muy bien, arrancamos Pues continuamos con nivel 11 Cuando lo dejé en el directo que parece que fue el pasado viernes Pasado sábado Vamos a estar a una horita y media como mucho Ahora solo a una en España Nos vamos a estar un poco demasiado Que mañana es un día normal Ya hemos completado las dos misiones secundarias Estas de aquí abajo, de la parte de De aquí al lado del castillo Y podríamos ir a la misión principal Esta Nivel 12 La otra nos pide Nivel 14 Ha sido al piso franco Viaje rápido Y nos vamos a la misión esta Intentaremos hacer un matchmaking Buscar a compañeros Porque evidentemente nos va a costar una barbaridad Una barbaridad Un juego Está bastante Bastante complicado Y bueno, a ver si estos días Pues avanzamos un poquito más en la historia Porque ya veo que hay mucha gente Que se lo ha pasado Ha llegado al nivel 30 Estar en Endgame Y bueno Necesitamos avanzar un poquito para jugar con ese agente Y luego las misiones que tocarían En realidad Bueno pues estamos en el piso franco Llamado Llamado de la libertad Vamos A misión Agente, podemos usar esta instalación para reconectarnos a la red de satélites de la división Vamos a probar Ahí está nuestro alijo Para salida este A este que diga Epa Coge todo lo que puedas Refresco Lo que haga falta Vamos a salir El otro día nos colamos aquí A esta parte Es copiéndonos Bastante de los enemigos Y hoy haremos lo mismo, ¿no? 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 Ya, ok Hostia Ya, mi ađa me ha pegado Lo he pasado por mirar la pantalla del ordenador Bueno, ha mejorado bastante el esto en el otro día del campamento Aquí la gente no hace sentir bichines Es una torreña Tengo que entrar justo por ahí La torreta de un tígono en M60 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 El tígono en M60 voy a intentar llegar a la misión porque si nos entretenemos pues como que se nos echa el tiempo encima esta aquí a la derecha justo ojito aquí si queremos que Isaac vuelva a estar operativo por todo el país debemos reconectar el sistema local a la red de satélites creo que podremos hacerlo en el cuartel general de la NOA ve a la sala de control allí podré guiarte durante el proceso me quiere meter en la misión ya invitación al grupo de otro agente recibida aceptamos invitación y vamos con compañeros siempre mejor con compañeros que solitario bueno a veces pero evidentemente la gente que juega a Division o a algún juego así no están por la labor de trolearte vamos zona oscura ya es otra cosa pero a misión de juego normal no a ver si se escucha no sé si se escucha bien el audio del juego o no ya evidentemente no porque no hay audio ninguno solo está la barra está cargando no me gusta un momentito un momentito creo que es donde me ha mandado hostia puta el lugar parece en buen estado no veo mucha actividad delante está muy bien a ver a ver a ver vamos chau 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 nos han trolleado señores nos han trolleado porque está el holtei este aquí el nuevo sistema de acuicultura nos va a ayudar mucho con la producción de provisiones el holtei este pues como que puta idea tío hola estaba en la misión me cago un verdad si estás buscando jugadores en la partida en la misión pues iba a nivel 12 ahí está el lugar parece en buen estado agente podrás usar esta instalación para reconocer por lo tiempo ya llevamos los 10 minutos perdidos casi voy a mandar solicitud pero no voy a aceptar de nadie no sé que esté muy seguro a ver que sea la misión esta o el tío aquel estaba en la casa blanca casi no sé si estaba en la casa blanca la verdad no estaba en el primer patio que hay pero vamos que no sé qué coño hace matchmaking hay tío no volver a salir estos dos o no la gente bueno ya lo han visto no tengo no que el perro el drone se lo cargó si queremos que a isaac vuelva a estar operativo por todo el país debemos reconectar el sistema local a la red de satélites joder traumatismo grave detectado agentes inconst... venga, veo el más serioso no veo mucha actividad delante me han metido a mí da igual, quiero salir ya si, ya sé que he caído allí, no os hace falta que me lo señaléis estaba cubriendo de un pavo estaba escondido y luego vino otro por detrás mirá, estaban los parguelas estos de... que tenemos, que en teoría tengo que proteger pero que ellos también pueden disparar y me han hecho una puñetera mierda entonces es lo que hay, ¿no? y los enemigos estos que te ven también a veces ¿qué es que es? ¿cómo coño me han visto? por lo mismo a ver, es que si le ha entrado una misión, no puede haber disparos ya, tío a ver, es que si le ha entrado una misión, no puede haber disparos ya, tío petición de apoyo entrante no, la acción libre, no voy a la misión es mi kin ha recibido una invitación al corte de otro agente vaya de paseo rechazar rechazar a ver si encontramos a alguien a lo mejor no encontramos a nadie vamos tres minutos invitación al grupo de otro agente invitación al grupo de otro agente recibida eso es un cortillo yo podría probar el battlefield a ver qué tal dije que lo iba a probar el fin de semana, no subí ningún vídeo ha recibido una invitación al grupo de otro agente bien no puede ser no hay más gente jugando en division que tal eso es la verdad no hay más gente jugando en division no hay más gente jugando en division La mierda directamente Solo Rechazar, jolte Es un pesadillo ¿Por dónde entra aquí? ¿Por dónde entramos? Joder, tío ¿Pero esto qué es? Un montón de mierda, eso es lo que es El lugar parece en buen estado No veo mucha actividad delante Está muy tranquilo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Invitación al grupo de otro agente recibida Si queremos que Isaac vuelva a estar operativo por todo el país Debemos reconectar el sistema local a la red de satélites Creo que podremos hacerlo en el cuartel general de la NOA Ve a la sala de control Allí podré guiarte durante el proceso Puesto de control, enemigo identificado Esto es un caos Es un caos Yo me entero de la mitad El lugar parece en buen estado Puto pedazo de mía Ahí ya está Puto El lugar parece en buen estado Agente, podemos usar esta instalación para reconectarnos a la red de satélites Ven aquí, pavo, tío Venga Vamos para adentro Tarda lo tuyo, ¿eh? No sabes tú por dónde entrar aquí Porque yo no tengo ni puñetera idea No sé si se entre por aquí ¿Por qué no se entre? Se da con el matchmaking Me queda claro que tengo que subir ahí arriba o algo Pero... ¿Por dónde? Joder Abre igual antes que yo Venga, esto se anima Por fin, tío Veinte minutos Me queda buena puta Venga, buena puta Venga, buena puta Venga, buena puta Venga, buena puta Mierda Nos rodea Muevete, coño Hay un drone ahí ¡Ve por el flanco! ¡Porque sí, por mí! ¡Oh, no! ¡Yo me cargo a esa gente! ¡A ver, apuntaría con la tengo! ¡No se te jodía! ¡No se te jodía! ¡Vamos! ¡Oh, final, tío! La sala de control está en lo alto del vestíbulo. ¿Dónde está? ¡Abajo las va! Aquí es mejor si debo poner la torreta. ¡A arriba! ¡A arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Ostia! ¡No está a tiro! ¡Me tiene, me tiene! Estoy sin munición. ¿Cómo se ha recuperado tan pronto? No veo nada, ¿eh? Están malísimas. Hay uno arriba. ¿Cómo volé atrás? ¿Cómo volé atrás? ¿Para abajo? ¿Era esa, no? Pues por arriba. Por arriba, ven. No, 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 no. ¿No estás...? No tiene ángulo ahí, tío, para darme el tiro. No tiene ángulo, no tiene ángulo, no tiene ángulo. Sí, pero no voy recuperando los que gasto. No tiene ángulo, no tiene ángulo. 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 No tiene ángulo. Vamos rápidos, tío. Es demasiado rápido este tío. Vamos a tener que establecer una conexión manual. Hará falta una antena buena y una radio mejor. Y aquí tienes ambas. Sal y alinea las antenas de satélite. Deberías encontrar una consola en la base de cada una. ¿Pues a la ahí? ¡Punto! ¡Mandé las coordenadas de las antenas a través de Isaac! ¡No debería tardar en alinear! ¡No debería tardar en alinear! ¡Pero esto va a tener que ir! ¡No es tonto, tío! Es que es tontísimo, tío. Agente inconsciente. ¿Ahora qué? Es que eres tonto, tío. Tal cual. La carga, la carga para atrás. ¡Uuuh! No estamos positivos hoy. ¡Ahora, nene! ¡Que te has ido ahí a piñón! No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No, tío! ¿De qué manera de cubrirse es esta? ¿Por qué sigue con vida? ¿Ya están los dos? ¡Oh! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Joder! ¿De dónde está el pavo este otra vez? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacéis? Chincheta, ¿no? Los enemigos. Es un escudo ya. Disparad mientras estén expuestos. Qué malo, ¿eh? No le quita ni vida, tío. Calé a mi 60. Viene a Hurtadillas. Se está curando. No le quita, no le quita. Tendré algo salvado. ¿Qué carajo, tío? Otra vez. ¿Qué es esta, tío? No sale, güey. No sale. No sale. ¿Qué pasa? 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 ¿Ya está? ¿Qué pasa? 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 No jodas, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que puta madre ¿qué hace? que me ha tirado esperación, tío hostia, otro sí, por favor ¿sigue inconsciente? ¿dada tiempo a...? no le espero no voy a dejar uno solo con vida Y va a ser cada vez mejor. Voy a rodear. La única manera es rendirme e intentar aparecer de nuevo. Y aguante el Holtai y aparecer de nuevo. No iba a llegar a donde estaba él, evidentemente. Hay 6 segundos. Vamos a reaparecer rápido. He intentado hacerlo. A ver si te voy a enseñar los segundos y luego te sale toda la barra de cargar, coño, si apareces en el mismo sitio. A la compi le queda esa y nos quedan 3, me parece. ¡Granada lista! ¡Granada lista! ¡Granada lista! ¡Granada lista! ¡Granada lista! ¡Granada lista! ¡No, tío! ¡Muerte, hijo de puta! ¡Qué malas de mierda has vuelto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos! ¡Tiro una granada! ¡Gracias! 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 ¡Ahora el mismo! ¡Estaba bailando! ¡Ah! ¡Si me pasaba! Antes de que el gobierno evacuara el complejo, aquí había una radio UHF para hacer pruebas. Estará en alguno de los pisos inferiores. Dejadme que me equipe algo, tío Que tengo cosas nuevas Y no me he puesto nada 1-4 Para mí, los guantes Para mí Esto que es Lo veremos luego Ay, bueno Me ha gustado, eh, tío Había un rayo verde ahí Va a desaparecer No tiene prisa este tío Lo he dicho Esto todavía no se ha acabado Tío 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 ¡Me retiego! Carga de rare de frecuencia super alta, defectada. Bingo, ese módulo contiene el transmisor que necesitamos para completar la conexión con los satélites. Agente, activa la secuencia de la grúa y estaremos listos. Eso es, una vez que esté acoplada la radio podremos extraerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Si! 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 ¡Vamos! Activar. Ah, lo tengo yo aquí. Falta del modo. No, no, no. 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 Volver al mismo sitio de antes. Es lo que hago. Me ha salvado el tío. Se me quedaba ese. No. Hay más, ¿eh? No me creo que siga con vida. No me creo que siga con vida. No me creo que siga. No me creo que siga con vida. No me creo que siga con vida. Sí, sí. No, no, tío. ¿Qué me quedao? Me queda un subúdame, tío. Ahora. Justo, tío. 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 ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Se acabó la fiesta. ¿Dónde está el sargento? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pájaro? Ahí viene. ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el sargento? ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pájaro? No ha sido el sargento el que va a tirar al fuego. Eso es una explosión directamente del fuego. Voy a activar esta mierda. ¿Hay un sitio más alto? Me voy a venir aquí arriba, ¿sabes? Dale, dale. Hay que darle, tío. Hay que darle a alguno. ¿Será mi personaje o...? ¿Ajete, te encuentras bien? Parece que tienes compañía. No, no, no. Es que aquí no te vistas hasta el final, pavo. No, 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 no. Hay que moverse, hay que moverse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. bueno pues muchas gracias vamos a hacer una cosa nos vamos a la Casa Blanca y vamos a acabar el vídeo aquí mañana os deseará directo espero que sí espero que os haya gustado este espero en el próximo hasta pronto